Infórmate, mijín. ¿Qué más mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de John Valverde, nuevos proyectos en la provincia de Chimborazo. John Valverde, madrugó para realizar su viaje a la linda provincia de Chimborazo. Amaneció viendo el volcán, muy despejado y muy hermoso. Las maravillas del campo. John Valverde, estaba probando filtros, y se quedó con el filtro de tortilla. Posando, jaja, hasta los brackets se le veían. Estoy sin las ligas y puedo hablar medio clarito. Bueno, a decir verdad que nunca hablo clarito. Anda por la linda provincia de Chimborazo. Haciendo unas cosas medias alhajas para todos sus seguidores. Próximamente estará contando sobre sus nuevos proyectos. Bueno, irán a ver mi último video de YouTube. Que está día de ver, es carajo. Un video que va a quedar para la historia. Realmente todos sus videos quedan para la historia. Aunque su último video se estuvo épico. Fue su primera vez recogiendo mortiño en los páramos. Para coger también ese pite mortiño. Subió una nueva foto a su cuenta de Instagram. Vayan a verle y darle un like. Aprovechando, les comento que Diego Villasís. Acaba de publicar un nuevo temita musical. Ya disponible en todas sus plataformas. Ahora veremos a Eli Huaminga, viajando de madrugada rumbo al gimnasio. Y que se esté esforzando mucho para conseguir sus propósitos. Le sacaron el aire, jaja, pobrecita. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien, de lo mejor. Bueno. Eli Huaminga se levantó muy temprano para hacer sus actividades. Ya después se fue a la ciudad de Riobamba y ya se encuentra en la casa de sus padres. Nació por eso me ven así toda desmechada, despelucada y... No sé, derrotada. Bueno, no, derrotada no. Derrotada jamás. Va a darse un bañito y terminará de hacer unos documentos. Y unas cositas que tiene pendientes. Y a los tiempos estará dándose unas vueltitas en Riobamba. Vuelta por Riobamba a los tiempos. Así que, a Samara... No, mentira. Voy a ver unas cositas por el centro de Riobamba, entonces... Estará grabando mucho contenido para sus redes sociales. A diario subirá unos videitos chéveres. Full contenido por ahí. Así que nos vemos por mi página de Facebook. Si no me siguen, aquí les dejo el enlace. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar tu like.